La comunidad de St. George's College North se suma al Jerusalema Challenge. Invitamos a los alumnos de Kinder, Primary, Secondary y a los padres a sumarse a este barrio alegre en contra de la pandemia para mantenernos unidos y mantener las fuerzas. Acá les dejamos un tutorial. Pronto les vamos a mandar una invitación para firmarlo en el colegio. Anímense a contagiarse de buena onda. Mantengámonos unidos todos. Vamos a dar un rato de una arriba con la pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, pasión que más. 5, 6, 7, 8. Y ahí vamos haciendo las intercambias. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Los rato vienen atrás y vamos para el arco. Vamos a hacer la chiquita y hacemos 5, 6, 7, 8 aplausos. Ahora vamos a irnos a la izquierda y vamos a abrir la parte de su cuerpo. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Y volvamos a la izquierda. A la izquierda. 5, 6, 7, 8. Así que vamos a hacer. 5, 6, 7, 8. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!